Se nota que me he pegado mucho con Nanatsu no Taizai y ya quiero acabar la segunda temporada Y creo que la batería de la cámara solamente me da para este capítulo y nada más O sea, me quedaría todavía el 23 y el 24 reaccionar tal vez durante la semana Así que... Hola que tal, yo soy Kadi y bienvenidos nuevamente al canal Para una nueva reacción de Nanatsu no Taizai Nos encontramos ya en el capítulo número 22 de la segunda temporada de este anime Ya faltan que dos episodios para acabar y por fin poder ver la película Que me tienen, Kadi ¿Ya viste la película? Kadi ¿Ya viste la película? Ya salió la película, ya está en Netflix Sí amigos, ya sé que está en Netflix, lo sé Pero necesito terminar de ver esto para poder pasarme a la película Y de ahí poder pasarme al manga Así que nada de preámbulos, nada, nada De frente acá a reaccionar Ya, Elisa ha esperado despertarme al Dios desde que fue derrotado por los 10 mandamientos Y entonces se le apareció pareciosa atrás El gran caballero sagrado Saratrasama El amigo druid hermoso Él se adentró en los recuerdos de Meliodas ¿Ya? Y esos recuerdos vio a Meliodas prometerle a su yo de la niñez que volvería con vida Amigos Pero Meliodas después de esa explosión que hubo en Danaford Salió con Elizabeth en brazos O sea, ese es un gran misterio O sea, sabíamos que Elisa había muerto Y entonces, ¿qué onda? Este, reencarnó ahí mismo Y después Escanor Escanor Pero eso es estarosa Se viene Amigos Corre 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 Oh no Oh no ¿Qué pasó? Es realmente aterrador Y el que da la espalda es tomado como desleal Y a ti como representante del rey demonio Y es forzado a la obediencia No ¿Ese es su poder? Entre estos humanos hay algunos increíblemente ¿Qué fue Saura? Ah, la Escanor Escanor Es que Escanor Es otro level Es el más fuerte de los 7 picados capitales Y es hermoso Escanor Me encanta Su carita es como que Puedo destrozarte en un instante Así que no te rindas Así que ríndete de una vez Ya, ya está Ya fuiste Ah Ah, y vimos un Nuevas imágenes en el opening anterior O sea, el opening se había mantenido Pero las imágenes Cambiaron totalmente Vimos más Vimos el protagonismo Mucho más fuerte de Elizabeth Vamos a ver No, 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 no Escanor Escanor No Escanor En un momento Ya, mucho Saludos, así, súper rápido Así súper rápido y esto no carga Saludos para Neko Kawai, para Kira Milán Para los amigos Manu Raez Para Tede Infinity, Hablardo Rodríguez Para Kevin Camporrueda Para Víctor Esteban, Riqui TR Akira Milán, Dimas Solís, Alejandro de Luna Marlon77, Aleatorio 9, Lero Lero Antetoban, Asenilay Leon GT, Jamie078, Anderson SM Isidola Orellana Sasky Ushija, son varios, gracias por comentar tanto Ángel Vaxin, Sever, John Piero Sosa Sever, Miguel Tapia, Oliver Romario UGA, Omar Chinchay David Efraín Galear Leon Gremory SR Record Gopher Roxana Medina Meláscula, el que derrotó Galan Hans Kaisho Jeffrey Alexander Y más No debe de sentir odioso No debe de sentir odioso a mí Si caes ante tu propio mandamiento arruinarás la pelea que he estado esperando Oh, por Dios, es cierto Dios Dios Escanor 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 Vamos, Escanor Uy, se está amadreando Se está enfadando Oh, hermoso sol Oh, hermoso sol Nandato Oh, por Dios ¿Qué pasó? Uy, uy, se te ha caído una moneda chiquita Está de rodillas pues, amigo Oye Oh, por Dios Escanor Están agradecidos de esta prisión Eso es lo que he estado esperando Al fin alguien digno para enfrentarme Oh, por Dios Este Escanor es hermoso No Lo, 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 lo cortó Sí, es como el El Revenge O el full counter Obvio Esta es mi vida mágica Full counter Es como la de Puedo volver cualquier ataque físico contra mí A más del doble de su poder Oh, porque sentí algo de dolor No sé si reírme o estar preocupada Escanor Ok, no sé Oh, por Dios No puede ser Solo sería apropiado para mí responder de la misma manera Claro que sí Es decir, si vería que ellos detrás de ti sufrirán algo más que quemaduras severas ¿Es en serio Escanor? Y el thunder pensando en el amigo Los va a lanzar ¿Qué pasó? ¿O se lo llevó? Se lo llevó Lo, así lo arrastró Pero Así Así Oh Chile Cruel son Chópate esa Cometela Perdón No malinterpreten Bride of Flair Oh Oh my god Que recién te das cuenta Tú también eres un vaquemono Wow Escanor Bello Hermoso Emochi ¿Todavía sigue vivo? Se recuperó ¿O no? Un sol mucho más grande Brack out ¿O no? ¿O no? ¡O no! Pero Escanor es el propio sol Además puede volver a cualquier ataque físico ¿Me entiendes lo que significa? ¡Escanor! ¡No! O sea Todavía no llega Al punto Colmen de su poder Escanor ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¡Varía que me tra... ¿Devoraste mi sol? ¿Quién decidió eso? ¡Es el mismo sol! ¡Es como Apolo! Pero Inmenso ¡Oh por Dios! ¡Es enorme! ¡Sébreme ¡Oh por Dios! ¡Escanor es demasiado! ¡Oh! ¡Que lo mate! ¡No me digas que va a intervenir 身as de pero no! ¡Es más del mismo sol! ¡Más del mismo inadvertido! ¡Esicanor! ¡Ah! ¡Mis lentes! ¡Oh por Dios! ¡Lo entusen lo ligitimos! ¡Por favor! ¡Dime que lo mató! ¡Dime que lo mató! Más poder de lo usual Puede que Rita no sea suficiente para contener ¿Qué es Rita? ¿Rita es su tesoro sagrado? Escanor derrotó a Celdis y a Starosa No, ¿verdad? Lo más problema es que hay que derrotar a Starosa Es cierto ¡No había visto! ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Qué carita! No, 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 no dejes que entre ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mataron al pachoncito! Recuerda, Derieri Siempre me olvido del nombre de esa chica Derieri ¿Y Monspet? ¡Y Monspet! ¿Qué va a ser? Este hombre viejo estará feliz ¡No, no, no me digas que se va a sacrificar! ¡Ay, no! ¡No me digas que su visión vio que no! ¿Superior al de un demonio rojo? ¿Entonces quién? ¿Hay una chica? ¿Qué hizo? ¿Va a invocar algo? ¿Qué clase de pool metal en el que me haces esto? No, mentira Te vas a acordar también a los sellos de ¡Una diosa! ¡Es una diosa! ¡Una diosa! ¡Una diosa! ¿Viste eso, Hauser? ¡Una mujer con alas fue absorbida por el cuerpo de Enzildono! ¡Era una diosa, amigos! ¡Soy Nero Vasta, lanza divina corporal del clan de las diosas! De ser posible, me había gustado un cuerpo un poco más joven ¡Debiste ser tú! ¡Han revivido a una diosa! ¿Dariere iba a asesinar a una diosa? ¡Parece que se conocen! ¡Ay! ¡Demasiado coso! Estoy diciendo que ustedes, humanos, me dieron un recipiente para enfrentar a los diez mandamientos por ustedes ¡¿Qué?! ¿Se largó? ¿Se largó? No la va a dejar huir, Dariari ¡Oh, por Dios! ¡Dios! ¡Las diosas son demasiado geniales! La luz, la mágica inmata del clan de las diosas que puedes envergar objetos utilizando partículas de luz ¡Suke! ¡La atrapó! ¡Exorcísala! ¡Exorcísala! ¡Escapó! ¡No me digas que va a matar a la diosa! ¡Ay, no! ¡Sabía que no podía contra ella! ¡Por eso es que decidió huir! ¡Y masacramos a las mujeres y niños que teníamos como prisioneros! ¡Lo mató! ¿Quién es realmente Dariari? ¿Quién es realmente Dariari? ¿Quién es realmente Dariari? ¡Han tomado todo! ¡Han tomado todo! Están afectados por un mandamiento y se han convertido en rebeldes para el clan demoníaco No me acuerdo cómo se llamaba el de la máscara De la máscara está guapo, ¿eh? ¡Ela es su hermano! ¿Fraudrin? Debería aparecer ¡Es un monstruo! ¡Dios mío! ¿Qué es ese? Peinado tan feo Al parecer Monsfet tiene sentimientos por Dariari ¡Qué cosa! ¡Oh, por Dios! ¡San atrás! El rumor que escucharon Habían rojeado Se llaman a la capital Y habían cesedido ¡Sí! Peonés está cayendo O ya cayó Elizabeth va a querer ir siempre Porque se trata de su padre y sus hermanas Exacto, Elizabeth No puedes arriesgarte por así Menos ahora que me ayudas no está ¡Ay, Bután! Creo que más poder tiene su mamá Que otra cosa ¡Exorcízalo! ¡Por! ¡Por! ¡Hermoso! ¡Muah! ¡Serachí! ¡Bemonios por doquier! La mamá del cerdo La mamá del cerdo se la va a comer ¡Me llega! No te digo que la mamá del cerdo es más fuerte ¡No! ¿Se comió eso? ¡Ja, ja! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡No, mamá del cerdo! ¡Oh! ¡No, mamis! ¿Qué pasa? Verieri Verieri La he reconocido Resiste Resiste No 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 Lo voy a matar ¿Qué? Elizabeth ¿Qué es Elizabeth? ¿Qué es Elizabeth? La voy a matar Oh my god Me liodas Dime por favor Quiero me liodas No puede ser Es un cerdo Demonio Aunque no sea ¿Pero qué es Elizabeth? ¿Es una diosa o algo por el estilo? Sí Bésense para romper la tensión Por favor Genial Oh por Dios Esto es demasiado emocionante Tanto que hace que me duela Toda esta parte de acá De la cabeza No sé Es porque Es como que Mucha Mucha energía Acá reprimida ¿Qué pasa con Elizabeth? Que parece que es una diosa Pero es un apóstol de las diosas O sea ¿Cuál es la diferencia? Pero Puser Ark Lo mismo que utilizó esta diosa Que fue Súper suprimida Por Derieri Y ahora Me liodas despertó Pensé que iban a matar a Zaratas En serio Y ahora este puerquito Que ahora es un puerco demonio No sé Tiene que ir al baño Para deshazarse De todo eso Los demonios se han hecho Con leones ¿Qué habrá pasado Con Celdris Y con Estarosa? Y por otro lado Cuando Escanor Se refiere de que Tiene demasiado poder Y que tal vez No sé si Se refería a su arco Que no podía Contenerla toda No sé No 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 Por favor Ay lindo Dictal y Jory Se viene a desagero Por un tiempo A pesar de mi sentencia Es como una canción Ojo Ay El héroe despierta El héroe despierta El héroe despierta El héroe despierta Ahora sí Chiquillos Ahora sí No sé si es que Me queda batería Así que Cerraré esto rapidito Muchísimas gracias Por ver este video Por fin Lo sabía Meliodas No pudo haber muerto Por fin Y están juntitos Los dos Ahora sí Nos encontramos Que en el capítulo Número 23 De Nanatsu No Taizai De la segunda temporada Y nada Si te gustó este video Si les gustó Dejen acá su Me gusta También Síganos en las redes sociales Y por otro lado también Aprieten la campanita Aprenderás Cada vez que el canal Suba un nuevo video Ahora sí Yo me despido No puedo Necesito seguir viendo esto Pero La cámara se va a apagar Así que necesito cargar La batería Ahora sí Me despido Yo soy Katia Mi mission no Muchísimas gracias por vernos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!